Ya vimos la pendiente de la recta, las ecuaciones de una recta, ya en álgebra hablamos de los tipos de sistema de ecuaciones y acá vamos a hablar de la intersección de una recta, cuáles son las tres condiciones o cuáles son las tres situaciones mejor dicho para intersecciones de rectas y cómo se va a interpretar ya sea en geometría analítica y cómo eso se conecta con álgebra. ¿Quieres ver más? ¡Empecemos! Son tres situaciones posibles, imagínate que tú tienes una situación A donde las rectas son paralelas ¿De acuerdo? Son dos rectas paralelas que está una alejada de la otra La pendiente de las rectas dijimos que eran iguales, si esta es M1 y esta es M2, de aquí tenemos que M1 es igual a M2 ¿De acuerdo? Y son dos rectas L1 y L2, cuando hablamos de rectas son dos rectas diferentes porque están separadas, la única condición es que la pendiente es la misma pero el punto de corte, la intersección con el eje Y es distinto por eso es que son dos rectas diferentes, una pasa por Y en un punto y la otra pasa por Y en otro punto Otra situación B, vamos por aquí la situación B sería una recta que haga esto, ¿sí? no habría problema y una recta que se venga por acá y se cruzan en un puntito ¿Ok? Acá la pendiente de las rectas son diferentes pueden ser rectas perpendiculares también, no habría problema son diferentes y las rectas también son diferentes y el tercer caso que vamos a hablar, que vamos a mencionar para relacionarlo con una algebra también el tercer caso es cuando tú tienes dos rectas que son exactamente la misma son iguales, solo que uno es múltiplo de la otra mira que aquí tendrías L1 y también tendrías la recta que va subiendo que es L2 ¿Aquí qué condiciones hay? L1 es igual a L2 en el fondo y M1 es igual a M2 también porque la inclinación tiene que ser la misma ¿Qué sucede? Recuerda que una recta son infinitos puntos que van uno detrás del otro ¿Cierto? Una recta son puntitos que van uno detrás del otro tú los pones y si le haces el zoom los detallas, si no ves simplemente la línea cuando tú tienes esta situación tú dices ¿Cómo así que esta recta sea igual a otra? entonces tú en el fondo planteas lo siguiente sería básicamente una situación donde Y igual a 2X más 5 y Y igual a 2X menos 3 mira que son dos rectas que tienen la misma inclinación como vemos en la pendiente pero el punto de corte con el eje Y es diferente uno pasa por 5 positivo y el otro pasa por menos 3 y esas dos rectas nunca se van a tocar ¿De acuerdo? esa condición, esa situación cuando hablamos de sistemas de ecuaciones en álgebra una ecuación de una recta cuando tú lo planteas con la Y despejada si es la ecuación general pero cuando tú tienes es una ecuación de una recta con la pendiente y el punto de corte pero cuando quieres la ecuación general de una recta recuerda que estas se representan es así AX más BY más C igual a 0 cuando se representan de esta forma tú vas a tener una relación directamente entre ellas ¿Ok? entonces allí cuando la despejas cada una puedes pensarlo como un sistema de ecuaciones entonces cuando hablamos de sistemas de ecuaciones en álgebra dijimos que este caso es para sistemas de ecuaciones que no tienen solución se le llaman inconsistentes incompatibles porque las rectas no se cruzan nunca el hecho de que no se crucen nunca es un sistema de ecuación que no tiene solución ¿De acuerdo? ahora en el caso B que es dos rectas que se cruzan en un punto cuando tú haces el sistema de ecuaciones tú consigues una solución para X y una solución para Y ojo, X y Y son las variables pero pueden llamarse lo que sea entonces si a esto le ponemos un plano cartesiano aquí entonces sería XY este puntito tiene una coordenada en X y este tiene aquí una coordenada en Y vamos a llamarle X1, Y1 para que no sean los ejes ese punto entonces es un par ordenado X1, Y1 que es la solución del sistema de ecuación que tú tengas si tú agarras las dos rectas que son diferentes que tienen pendientes diferentes y haces el sistema de ecuación por reducción, igualación, sustitución por el método que tú quieras si tú haces ese sistema de ecuaciones te va a dar una solución para X y una solución para Y ¿Qué significa ese valor para X y para Y? pues el par de valores donde las dos rectas valen lo mismo si esta recta va subiendo, esta recta va bajando justo en ese punto ese punto pertenece a las dos rectas por lo tanto allí, justamente allí vale lo mismo entonces la intersección cuando se cruzan ese es el significado real en un sistema de ecuaciones ¿De acuerdo? ahora el último caso aquí se le llama antes de ir para allá aquí se le llama solución única que solamente hay una solución dos rectas solamente se puede cruzar en un punto la única manera que se cruce en más de un punto es que ya no sean rectas sean curvas que tengas como vimos en intersección de circunferencias por ejemplo que se cruzan en dos puntos o un solo punto o ninguno pero es la situación de solución única no tiene solución solución única y a esto se le conoce como infinitas soluciones infinitas soluciones ¿por qué? porque las rectas están montadas una sobre la otra todos los puntos están al final perteneciendo a las dos y a efectos de cómo se escribirían las rectas de esta manera sería una expresión múltiplo de la otra por ejemplo yo te puedo decir a ti 3x más 5y menos 6 igual 0 esa sería la ecuación de L1 pero la ecuación de L2 yo te la pongo así mira 6x más 10y menos 12 igual 0 ¿qué hice para encontrar la segunda? mira que si esto lo multiplicas por 2 por 2 por 2 da la otra la puedes multiplicar por 3 por 3 por 3 lo importante es que uno es múltiplo de la otra en el fondo cuando tú quieres hacer esta intersección te dices pero es que si son dos rectas iguales solamente se están escribiendo como uno múltiplo de la otra de hecho a eso se le dice en álgebra lineal también se le da una condición cuando tienes que uno es múltiplo de otro ¿de acuerdo? una combinación lineal se le dan esos nombres entonces aquí en el fondo mira que son la misma al final y la pendiente cuando tú la quieras despejar es la misma también entonces a esto se le conoce como que tenga infinitas soluciones o cuando el sistema es compatible pero indeterminado porque es compatible porque son iguales puedes tener muchos puntos de solución pero no los puedes determinar porque son infinitos entonces tienes rectas que no se intersectan ¿qué condición tienen? rectas que se intersectan en un solo punto y rectas que tienen infinitas soluciones ¿cómo se conecta esto con álgebra? ¿cómo se conecta esto con funciones? verá como básicamente se engranan los temas y en la parte práctica hacemos mucho análisis al respecto ¿de acuerdo? ¿te gustó? ¿entendiste? ya sabes lo que tienes que hacer mi gente nos vemos entonces en el siguiente video espero que te haya sido de utilidad y en epsilonacademy.com tenemos los cursos con la parte práctica para que profundicemos y engranemos los conceptos con los ejercicios ¡chau! 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 ¡chau!